Él es Hugo Gómez Santis y llegó a Tuxtla Gutiérrez para asumirse como presidente municipal de Oshuk, a pesar de que no existe una definición del Congreso del Estado, luego de que en las elecciones por usos y costumbres, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana declarará el proceso inconcluso. Un enfrentamiento que dejó como sal de un muerto en Oshuk provocó que la elección se reventara. El Congreso deberá establecer un consejo municipal. No obstante, Hugo Gómez se dice ganador y que tomará protesta el 1 de enero de 2022. Hasta ahorita, a pesar de la serie de intimidaciones y provocaciones, debemos mencionar que desde el 15 de diciembre, después de los disturbios, la gran mayoría en una representación están apostados en la explanada de la presidencia municipal en espera de que el 1 de enero de 2022 tomemos protesta. Sin embargo, tenemos que subrayar en la cabecera municipal hay una completa calma y eso es lo que queremos nosotros, que la calma llegue para quedarse y ya no haya esa serie de persecuciones como lo vieron en el pasado. Culpó a la Secretaría General de Gobierno que dirige Cecilia Flores de que todavía no haya establecido contacto para que pueda asumir el cargo. Hasta ahora y precisamente estamos aquí porque amablemente y agradecemos la sensibilidad del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado y qué bueno que lo pregunta porque hasta hoy, desde el 15 de diciembre hasta hoy, no hemos tenido ningún llamado formal de la Secretaría General de Gobierno para que se tome el asunto, ya que una vez más reiteramos nuestro respeto a las instituciones. Sin embargo, independientemente de que Secretaría General de Gobierno aún no haya llamado, nosotros hacemos la invitación a que todas las partes involucradas se sumen a este proyecto ya que queremos terminar precisamente con los señalamientos y Oshuk es para todos los habitantes del pueblo de Oshuk. Es importante mencionar que el Congreso todavía tomará la determinación de nombrar un Consejo Municipal y que por tanto no hay presidente ni autoridad. Incluso así, Hugo Gómez hizo un llamado para abandonar miedos. Ya nos quitamos los miedos de que ya no haya ningún temor porque la etapa de las expulsiones, de las intimidaciones, del apoyo condicionado ha quedado atrás. Además, a partir del primero de enero, como dice, lo ha manifestado la mayoría, comenzamos nuestra función sanando heridas, que es muy importante, y empezar a trabajar para todos por igual en unidad y en atención a todas y cada una de las comunidades del municipio. Con información de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.